Julian Hill enciende las alarmas de nuevo. El actor ha revelado recientemente que se sometió a nuevos estudios médicos tras detectar un preocupante anuncio en su pecho. Aunque aún está a la espera de los resultados, Julian teme que esto pueda ser una señal del regreso del cáncer de piel que ya había superado anteriormente. Recordemos que el actor fue diagnosticado con esta enfermedad en 2021 y aunque recibió tratamiento y logró superarlo en su momento, en 2022 reveló que el cáncer había vuelto, obligándolo a pasar por otra operación. Desde entonces, ha permanecido bajo observación médica constante. En un reciente encuentro con la prensa, Julian se mostró positivo, pero no deja de ser consciente de los riesgos. Creo que los resultados estarán en diez días y tengo fe en que no será algo grave. Sin embargo, mi cuerpo es como un campo minado y en cualquier momento puede explotar. Las palabras del actor reflejan la incertidumbre y el miedo que sigue acompañando a quienes han batallado con esta enfermedad. Pero eso no es todo. En medio de esta dura etapa, Julian ha dejado claro que una de sus mayores motivaciones es el amor por su hijo, a quien no ha visto en varios años. A través de una conmovedora publicación, compartió una imagen con su pequeño, acompañada de un mensaje lleno de nostalgia, tiempo al tiempo. Bendiciones, Mati. Papá. Este mensaje rápidamente se hizo viral, tocando los corazones de miles de seguidores, quienes le enviaron muestras de apoyo y esperanza para que el reencuentro con su hijo se haga realidad. La publicación de Julian llega justo después de que Mariory de Sousa, madre de su hijo, diera una entrevista en el programa La Mesa Caliente, donde fue cuestionada sobre la posibilidad de una reconciliación entre el actor y su hijo. La actriz respondió de manera evasiva, diciendo simplemente, tiempo al tiempo. Esta frase ha generado un sinfín de especulaciones sobre el futuro de la relación entre padre e hijo. La batalla legal entre Julian Gil y Mariory de Sousa por la custodia de su hijo ha sido una montaña rusa desde su separación en 2017, y aunque en un momento llegaron a un acuerdo, la lucha volvió a reactivarse en 2020. Los fanáticos del actor no pierden la esperanza de que esta complicada situación familiar finalmente tenga un final feliz.